A lo mejor el asunto por el cual que estamos pidiéndole y suplicándole a Allah Puede traernos un mal Que Allah subhanahu wa ta'ala no contesta esa súplica Porque Él sabe que si Él contestará esa súplica Que de esa súplica va a salir algo malo para ti Y que las consecuencias serán malos Y Allah subhanahu wa ta'ala te salva por no contestándote esa súplica Así no te ponga triste A decir pero por qué Por qué no me la ha contestado A lo mejor no te la ha contestado Porque Él sabe que si te la contesta Las consecuencias no van a ser buenas So te aleja de eso salvándote la vida Salvándote la alma Salvándote la espiritualidad y tu fe Subhanahu wa ta'ala Bendición de Allah subhanahu wa ta'ala Porque Él sabe lo que tú no sabes Él ve lo que tú no ves Él escucha lo que tú no escuchas Es la maravilla de Allah y el siervo subhanahu wa ta'ala Confiando completamente en su Señor El siervo subhanahu wa ta'ala